Se murió Martín Yo no lo sabía, no vine a saber, a los quince días No vine a saber, a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió De por Dios caramba, que pena me dio De por Dios caramba, que pena me dio Ay, 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 que pena me dio Dice que Martín tiene una mala enfermedad Dice que Martín tiene una mala enfermedad Mentiré la gente, él no tenía nada Mentiré la gente, él no tenía nada Nadie no tenía nada Nadie no tenía nada Y llegó Jochi Oye ¡Ebre seme aquí, ébre seme allá! ¡Y pa, pa, pa! Que te lo goces Y Llegó mi hermano Jochi, Jochi Hola, Karin Hola, Karin Y Y esa platita Me lo gozo Tío Tío Hola, Karin ¡Vamos, músicos! ¡Vamos, músicos! Sub, sub, explosión Ahora que falta banco Tío Chobi, boys Toma el año ¡Vamos! Gracias por los aplausos, gracias, pero el aplauso que sea de verdad.